Gigante de papel Hacer crecer de las más blancas flores De lo más sano del teatro y de un volcán Todo sería realizable Y a pesar Cuando la contemplo Yo lo que muere que no sé bien Porque frente a su cuerpo Soy un gigante de papel Cuando la acaricio Siento crecer en mi su piel Con toda mi ternura Soy un gigante de papel Puedes pedirme reducir a polvo Ese planeta y mil planetas más Y construir un trono con estrellas Para que posaran tus pies Inventaría nuevas primaveras Y detendría el tiempo en el velo Todo sería realizable Y a pesar No necesito más nada Cuando la contemplo Yo lo que muere que no sé Porque frente a su cuerpo Soy un gigante de papel Cuando la acaricio Siento crecer en mi su piel Con toda mi ternura Soy un gigante de papel Soy un gigante de papel Soy un gigante de papel Cuando la acaricio Cuando la acaricio Siento crecer en mi su piel Con toda mi ternura Soy un gigante de papel De esas palmeras De esas palmeras Y a veces no necesito más nada Soy un gigante de papel Soy un gigante de papel Que le dure Un gigante de papel Yo lo digo Sobre la acaricio Un gigante de papel